Este viernes se llevó a cabo la segunda feria del emprendimiento comunitario en el Banco de Alimentos Caritas, donde 50 comunidades de los estados de Puebla y Tlaxcala, como Tepeji de Rodríguez y Santo Toribio Chicotzingo, ofrecieron bisutería, ropa, bolsas, comida, entre otros productos. Durante el acto inaugural, José Miguel Rojas Vertis Bermúdez, director de la Fundación Banco de Alimentos de Puebla, recordó que durante la primera edición solo participaron 16 comités, por lo que celebró que este año confiaran y se sumaran más familias a este proyecto que busca abonar a los más necesitados. Lo más importante que hay en el Banco de Alimentos es que es su gente. Lo más importante que tenemos en el banco es cada uno de ustedes que participan todos los días en sus comunidades. Desde aquí lo que queremos es demostrar que el Banco de Alimentos, que tiene 24 años y recordar que es una fundación de beneficia privada, que durante este tiempo nunca ha tenido un objetivo político, no somos políticos, no tenemos un fin lucrativo, tenemos un fin social y lo tenemos muy claro también hacia dónde vemos y vemos hacia Dios. Entonces, el poder estar aquí con ustedes nos da mucho gusto porque queremos que esto sea una muestra de lo que el Banco de Alimentos ha logrado a través de su evolución, de poder no solamente tener un proyecto de ayuda, sino un proyecto de superación para cada una de las personas que se involucran al Banco de Alimentos. Por su parte, el padre Rutilo Romero, vocal de la Fundación, destacó que todas las personas que participan en esta actividad son importantes porque aportan talento para que las localidades promuevan su crecimiento, por lo que vislumbró que el próximo año aumentarán los beneficios y beneficiarios. Intentamos ser esa comunidad laboral, intentamos ser personas donde damos lo mejor de nosotros para bien de este banco, para su crecimiento, pero la finalidad no es que el banco crezca, sino que crezcamos para bien de nuestras comunidades, para bien de las personas que a veces por algunas situaciones que no sabemos cuáles, a veces no tienen el alimento necesario. Queremos crecer, pero no para nosotros, sino para ustedes, para la comunidad más necesitada, para esos hermanos que están en situación de pobreza y pobreza extrema. Cabe mencionar que la Fundación actualmente favorece a 140.000 poblanos a la semana en 77 municipios de la entidad. Más de 7.000 personas son subsidiadas con alimentos gratuitos, 100 poblanos apoyados por el Programa Alimento para el Futuro con capacitación y una oportunidad de empleo para beneficiar a sus familias. Es importante señalar que el 34% de la atención se ofrece a instituciones, ya sea orfanatos, casas de asistencia o asilos, 36% a instituciones religiosas de cualquier denominación y el resto se entrega en colonias, parques y comunidades que se organizan para recibir el apoyo. Con imágenes de Álvaro Morales, Gisela Telles, Tribuna Noticias.